Hay o no problemática en diferentes regionales, vamos a establecer el contacto con Charlie Pineda pues nos afirma que hay problemática por parte del sindicato del hospital Dr. Enrique Aguilar Serrato ¿Por qué motivo Charlie? Te escuchamos, buenos días Así, buenos días licenciado Jorge Bonilla, Televisión TV como habla, Televisión Digital totalmente en vivo desde el hospital de área Dr. Enrique Aguilar Serrato con un problema del sindicato ya lo habíamos transmitido anteriormente en HCH pero no hubo solución ya que vinieron personas de Tegucigalpa a no validar lo que son las elecciones que hicieron el sindicato rápidamente voy a conversar con la Presidenta Electa en esta localidad ¿Cuál es el problema? Vinieron personas nuevamente pero no dan solución Así es, tal cual a ustedes les anunciamos en la vez pasada nosotros hicimos el proceso eleccionario y mi planilla salió ganadora y posteriormente la otra planilla presentó impugnación y el CEN que es el Consejo Electoral Nacional dio lugar a anulación sin antes revistar debidamente la documentación que nosotros y cómo se realizó el proceso por tal razón nosotros viajamos a Tegucigalpa para reunirnos con ellos y bueno estuvo una comisión representante del CEN y de la Junta Directiva Central y bueno acordamos que se nos dijo que cuál era el problema de volver otra vez a hacer las elecciones y nosotros manifestamos que habían dos compañeras que estaban sometidas a sumar a sumario injustamente que no se les había hecho el proceso se hizo, se les iba a hacer el proceso y no se respetó los tres días que se hacen de notificación y bueno el caso es que quieren impugnar nuestra planilla en resumen es que nuestra planilla no pase ¿Tiene que ver muchos intereses aquí durante el hospital, derechos personales, políticos, tiene que ver mucho eso? Creemos que sí, creemos que sí, pues uno se pregunta cuál es el problema de irnos a elecciones nuevamente ya lo hicimos una vez y ganamos, no tenemos ningún problema de irnos otra vez a elecciones pero nosotros nos preguntamos como empleados cuál es la razón por la cual no quieren que nuestra planilla vaya a elecciones y entonces siempre están buscando un argumento para que nuestra planilla no vaya Sí, bueno rápidamente también voy a conversar con el señor Zahid Peña exigen ustedes a las autoridades centrales que les den una respuesta pronta a este problema Correcto, nosotros los hemos evocado a ellos para que puedan dar la solución a este problema pero ellos no ha habido voluntad han venido comisiones como dos o tres veces pero ya vienen con una línea aparentemente porque no había una solución al problema nosotros estamos actuando de buena fe con la intención con la intención de solucionar este problema y realmente no se nos ha podido solucionar porque no hay voluntad Sí, bueno, excelente bueno, un llamado rápidamente a las autoridades me dijeron que andaban autoridades aquí en el hospital actualmente ellos cuando vieron cámara se fueron pero nosotros nos vamos a ir a donde estén ellos a las oficinas para saber también, como somos el canal del balance para saber cuál es la otra parte y si le van a dar alguna solución pronta a este problema del sindicato de Citramedis en el hospital de área doctor Enrique Aguilar Cerrato ellos están pidiendo cambio en ese hospital y exigen que se les respeten las elecciones en esta localidad esto es lo que puedo informar a esta hora del mediodía y rápidamente retorno con ustedes hasta los estudios Gracias compañero Charly Pinedico